Bien, profesor Víctor Abel, también brevemente nos dice el Frente de Defensa de Urbamba, ¿qué es lo que tiene usted que decir para las radios de Alcantay, señor presidente? Primero agradecer a Víctor Abel del Castillo, quien es una persona que pues lleva la noticia a todo el Cusco. En ese sentido, desde Urbamba a nosotros, después de los dos paros que hemos planteado en Urbamba el 3 y 4 de agosto, el 2 y 3 de septiembre, ahora vamos a plantear una huelga indefinida hasta que dé solución el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. No vamos a permitir más mecidas, más falta de respeto al Cusco inmortal. En ese sentido, todos unidos lucharemos por el Cusco.